La Policía Nacional se prepara para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes durante el 31 de octubre, donde contará con un dispositivo especial de seguridad para garantizar o velar por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes durante la celebración del Día Dulce de la Niñez. Por eso ten en cuenta las siguientes recomendaciones. 3. Nunca dejes a nuestros niños solos. Siempre deben estar en compañía de un adulto responsable. 2. Dales una identificación. Incluyenselas en su bolsillo, donde puedan tener el nombre, la dirección y el número telefónico de su padre. 3. Coordina unos puntos de encuentro en caso de que se extravíen. 4. Enseñales que su amigo es la Policía Nacional y que si le sucede algo extraño, pueden acudir a nosotros. 5. Como quinto, no permitas que ellos se acerquen o le acepten cosas a personal extraño o que no conozcan. Por eso, si necesitas algo o sucede alguna situación anómala, infórmala a nuestra línea de emergencia 123 y al 141 del Bienestar Familiar. Endulcemos la vida de un niño un día y sigámoslo haciendo toda la vida. 5. Enseñales que su amigo es la Policía Nacional y el Día Dulce de la Niñez. 6. Enseñales que su amigo es la Policía Nacional y el Día Dulce de la Niñez.